¿Tienes un lío también como yo? ¿Con los accesorios? ¿Tambor? ¿Cuerno? ¿No sabes lo que hacer? Pues quédate. ¿Qué pasa pelín? Bienvenidos a un web de PapiCiTV y hoy vamos a hablar de los accesorios que se pueden crear en el juego Horizon of Kingdom y eso porque un suscriptor me preguntó o me escribió en el comentario que si puede hacer un vídeo sobre eso y lo que yo recomendaría. Bueno, aquí está el vídeo, muchas gracias al último peruano, un saludo desde aquí y como ya sabéis los accesorios es un tema muy complejo o complicado porque la verdad que los test es muy difícil de hacer porque nadie va a tener los accesorios para hacer test, o sea, no tiene casi 7 tambores o lo que sea, pero más o menos hay una idea de lo que es lo mejor o lo que se puede recomendar. Entonces, como veis aquí hay 8 accesorios, está el set que no sé si alguien tiene este, la verdad no lo sé, si lo tienes me lo escriben en comentarios, está la noche eterna que no está mal con el señal de habilidad del 5%, está el tambor que te da furia o sea, o te da a tres marchas un 50 de furia, está la gloria mayor que es de ataque del 5%, está el anillo, está el cuerno, la daga, la mora, esta monedilla y venganza. Bueno, antes de nada hay que mirar dos tipos, o sea, dos situaciones. Está la situación que eres un líder de rally, vas a mandar tu rally contra una garrison y luego está el pvvp. En el rally lo mejor que puedes hacer es daño y acumular furia lo más rápido posible. Entonces, aquí lo que yo recomiendo pues es el anillo que te da un 50 o durante dos segundos, acumulas o cargas 50% de daño, o sea, aumentas el daño un 50%, así no está bien, y tiene un 10% de probabilidad. Esos 10%, no que sea gran cosa, pero tener en cuenta que un rally es a largo plazo, o sea, que vas a estar pegando mucho tiempo, o sea, no es algo que vas pegando, retrocedes, vas a pegar, retrocedes, como se juegan muchos, ¿no? Es rally impacta, da, pega, y luego eso se va acumulando, ¿no? Esos 50 o 50 de daño que sube. Lo que también hay que ver que se puede activar hasta una vez en un periodo de 5 segundos, o sea, que si se ha activado tiene un cooldown de 5 turnos para que se pueda activar otra vez. No está mal, porque ya como dije, un rally impacta, y ahí se queda hasta que ganes o lo canceles. Luego, cuerno, también lo recomiendo en un rally, porque el cuerno lo que hace es subir la furia, tú sabes ya, la habilidad se dispara cuando la furia esté al máximo, ¿no? Y luego va disparando su habilidad grande que hace el dolor, el dolor. Y lo que hace el cuerno, pues tiene una probabilidad de 30% de subir la furia a 50, o sea, que vas con ese cuerno, la probabilidad de 30 es que sube la furia más rápido. Y eso también es bueno, porque más furia tengo, más rápido cargas tu furia, pues vas a disparar más esa habilidad que es el daño que hace a la garrison. Por eso, mi recomendación para los rallies es anillo cuerno, o, bueno, la venganza lo usaba antes. La verdad, lo usaba antes por si me hacían spam, pero ya con esa nueva tecnología que hay, esas cosas, ya, no sé, no tiene tanto uso. No lo tengo. O sea, cuerno, anillo. Lo que uso yo cuando mando mis marchas a hacer rally. Luego, está el tema del pvp. En el pvp lo que tienes que hacer es hacer una mezcla de todo, ¿no? Lo que yo hago de momento, o lo que, bueno, no lo hago yo, pues lo que quiero hacer es hacer algunos tambores, algunos anillos, cuerno y dada. Esos son los accesorios que voy a hacer yo al tambor, cuerno, y eso ya lo tengo, pero me faltan algunos más. Por eso lo que recomiendo yo es un pues tres de anillos, tres de cuerno, dos de tambores y dos de daga, si se puede, claro. Eso ya de ballena a ballena, por eso ni lo tengo yo, lo estoy haciendo, y es porque eso, por ejemplo, los dos de tambores. Los del tambor tienen sí que la probabilidad del 10% de acumular también 50 de furia, como ya sabemos, también lo hace el cuerno, pero lo que hace especial el tambor es que lo hace a tres marchas, o sea, una marcha tuya y dos que estén a tu lado. Si estás, por ejemplo, en el cañón o estás combatiendo tú solo, pues serán tus marchas, pero si estás en una bola, pues serán dos marchas cercanos, no vas a ser tú. Luego, cuerno, ya lo dije por qué, porque eso también acumula furia. Bueno, lo que tenéis aquí en cuenta es que el cuerno son 30%, pero a una marcha, 50, ¿no? 350 a una marcha. El tambor es un 10%, pero a tres marchas que acumula, o son 150 de furia. Luego, lo que también recomiendo, pues el anillo también en un pvp también se puede usar, porque esos 50 de daño que cuando dispara el anillo te va a dar, pues, duele, duele, duele. Luego, lo que también dije es la daga. La daga lo que lo hace es quitar la salud enemigo y la probabilidad de este 30%. Y se acumula hasta tres veces y cada acumulación dura tres segundos. O sea, el debuff que ya conocéis de 5% tampoco está mal. Por eso yo lo que haría son dos dagas, porque si tienes dos dagas, pues la probabilidad es más grande que estés quitándole salud o quitándole esos 5% a tu enemigo más a común, ¿no? Si tienes dos, pues la probabilidad sube más porque le estés quitando esa salud. Pero que me entienden. Si no, escriben unos comentarios y ya hablamos de eso otra vez. Lo mismo en el tambor. Si tienes más tambores, pues la probabilidad que el tambor, uno de esos dos, disparen más rápido, ¿no? Les decimos que la probabilidad o el porcentaje sube. Que un tambor de esos dos dispare antes que disparen, ¿no? Uno teniendo dos, pues uno de esos va a disparar en un tiempo y luego en el otro. Y eso lo que hace es que estés dando los 150, los 150 o, decimos, los 100, porque tú te vas a quedar con 5, decimos los 100 a los aliados que están alrededor y luego, pues después de un tiempo, salga el otro tambor y deja otra vez. O sea, vas a disparar, pues, más a menudo. Esa furia o el soporte, como se dice. Por eso, dos. Lo que también se puede hacer es, pues, tres tambores. Porque, como ya sabes, si tenéis dos o luego tenéis tres, pues se va a acumular aún más. O sea, la probabilidad que estés dando furia es aún más alta. Lo único que tienes es porque vas a tener una daga y ese porcentaje va a caer. O sea, no vas a estar quitándole salud más a menudo al enemigo. Por eso ya, eso es lo que yo tengo en mente de hacer. La verdad que es un poco complicado porque, de momento, si lo queréis, os enseño. Lo que tengo yo de momento es... Tengo cuerno con Gloria Mayor en One U. Tengo el anillo y el cuerno en Nevsky. Luego tengo a Budika, que está aún coesto. Como veis, no lo tengo aún. Y tengo tambor con daga en Trajano. Lo que voy a hacer yo es, ahora, cambiarlo a... ¿Qué es un problema? Me falta un cuerno. Alguien tendría que quitárselo. Porque lo que tiene es que, como... Como la habilidad de Trajano también es soporte, también tiene su debuff, pues si tiene el cuerno con tambor, también vas a disparar más a menudo su habilidad de debuff. O sea que estaría muy bien tener Trajano con tambor y cuerno, pero se quitan a los otros. La idea es, si tenéis, por ejemplo, o... La idea de esos tambores con furia es si tienes marchas que hacen mucho daño al DPS, ¿no? Teniendo esas cosas, vas a disparar más a menudo y le vas a hacer mucho más daño más rápido al enemigo. Lo que es la idea. O sea, la idea es quitarle o matarle lo antes posible. Y eso es la idea del cuerno y el tambor. Espero que me haya explicado. Es un poco complicado ese tema. La verdad que me han visto muchos vídeos. Y para explicar, no es un poco... tan poco chulo. Pero la idea, aquí lo veis otra vez, es tener esos tres tambores, tres cuernos, tres anillos y una daga. O también tres anillos, tres cuernos, dos tambores y dos dagas. Eso ya es cosa vuestra. La verdad es que está a largo plazo. Está muy difícil tenerlo así, pero los tambores y los cuernos, si queréis, vais a hacer eso. No vais a estar nada mal para el PPP, para darles la más anillo cuerno. Espero que os haya ayudado. Este vídeo, la verdad que es un poco complicado. Pero nada, si no, me preguntáis. Y si tenéis dudas de otra cosa, me lo preguntáis, me informo y hago otro vídeo. Así que, gente, pasadlo bien. Nos vemos otro día. Adiós.